El vicegobernador de la provincia, doctor Guillermo Genefes, se refirió a la visita protocolar del Cónsul General de Chile. Con relación a la segunda visita fue con el Cónsul de Chile que tiene su asiento en Salta. Hemos hablado de la necesidad de intensificar las relaciones que tiene el norte de la República Argentina, Jujuy y Salta, con el norte chileno, de explotar a full los distintos setepasos, en este caso nuestro paso de Jama, tratando de que se concreten todas aquellas medidas que sirvan a un mejor tráfico comercial entre Chile hacia Argentina y Argentina no se ha hecho hacia Chile. Era una visita protocolar, es un nuevo Cónsul que se ha designado por la Cancillería chilena y quería venir a presentar sus credenciales aquí al gobierno de la provincia de Jujuy. Por lo tanto, esta ha sido una semana en donde nos han visitado muchísimos representantes de países, lo que demuestra que Jujuy está interesando a otros países y esto es bueno, porque de allí debe surgir alguna posibilidad de negocio o de comercio con esos países, de tal manera de que hagamos lo que dijimos con el doctor Ferner, que es exportar a la producción y a la economía.